Mujeres Que no eres buena Que si tal cosa Que cuando callas Te ves mucho más hermosa Mujer Espiga abierta entre pañales Cadena de sabones ancestrales Ovario fuerte Di lo que vales La vida empieza Donde todos son iguales Ángela, James Guantes, manuelas Mañana es tarde Y el tiempo apremia Mujer Si te han crecido las ideas De ti van a decir cositas Muy feas Cuando no quieras ser Inubadora Dirán no sirven Estas mujeres De ahora Mujer, semilla, fruto, flor, carmino Pensar Pensar Es altamente femenino Hay en tu pecho Dos manantiales Fusiles blancos Y no anuncios comerciales Ángel, ángeles Ángeles Guantes Guantes Manuela Mañana es tarde Mañana es tarde Y el tiempo apremia Mañana es tarde Y el tiempo apremia Gracias por ver el video